Horóscopo de Virgo para hoy, 11 de mayo. Será un momento crucial para el trabajo, será importante que Virgo se centre en sus responsabilidades y empiece a actuar con mayor decisión. Esto mantendrá a Virgo preparado para emprender hacia nuevos terrenos profesionales en los que encontrará la estabilidad laboral y económica. Hoy surgirán planes para el fin de semana que serán ideales para que los nacidos bajo este signo del Zodíaco desconecten y empiecen a disfrutar con los suyos. Hará nuevas amistades y fortalecerá una relación que no estaba pasando su mejor momento. Estará lleno de intensas experiencias en el amor, en las cuales Virgo descubrirá nuevos sentimientos al sentirse atraído por una persona que le mostrará nuevas perspectivas emocionales. Virgo tendrá como propósito dejar a un lado el estrés, con alguna actividad relajante como el yoga, los astros auguran que su salud física y emocional mejorará. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.